Hola, bienvenidos. En esta ocasión les traigo un tutorial de cómo fabricar estos stylus para pantallas touch capacitivas, que es muy práctico y más cuando uno usa guantes y cosas de esas. Bueno, les voy a mostrar cómo funciona. Es, como pueden ver, solamente una pluma y pueden ustedes mover y tocar la pantalla en todas sus partes, sin usar el dedo. Bueno, los materiales necesarios para hacer este stylus son una pluma o lapicero, cinta aislante, un clavo, unas bandas elásticas, una jeringa, una bolsa de plástico, algo para cortar y gel de cabello. Lo primero que vamos a hacer es tomar la pluma y desarmarla. Lo que está adentro no nos va a servir, solamente necesitamos esta parte, que es hueca, y vamos a tomar un poco de gel con la jeringa, lo suficiente como para rellenar la parte hueca de la pluma, y lo introducimos dentro. Que se llene lo más posible. Ahora tomamos un poco más de gel en la jeringa y un recorte de la bolsa de plástico. Ponemos suficiente gel en esta bolsa. Parece que con esa cantidad está bien. Tomamos el clavo y lo ponemos dentro del gel. Solamente la parte más gruesa del clavo. Y lo giramos un poco para hacer una especie de cápsula. Ahora tomamos una banda elástica y lo cerramos. Bien, yo recomiendo que se le ponga otro pedazo de bolsa de plástico para reforzar un poco la cápsula. La amarramos con otra cinta, contrabanda elástica, por favor. Algo así. El clavo tiene que ir en la parte de más abajo de la cápsula. Porque esto será lo que hará contacto con la pantalla. Bueno, ya tenemos el clavo así, con la cápsula de gel. Le recortamos un poco el exceso de la bolsa de plástico. Y ahora tomamos un pedazo de cinta aislante. Y cortamos un tramo suficiente para darle una o dos vueltas a la pluma. Tomamos la pluma a la que previamente le habíamos introducido el gel. Y metemos el clavo. Entonces hay que darle un poco de vuelta. Así. Y luego tomamos la cinta. Y le damos una vuelta. Para que quede esta cápsula aquí arriba. Ya casi está lista. Solamente para reforzar un poco la cápsula. Y que no se salga el gel. Le daremos unas cuantas vueltas más de cinta aislante. Bueno, lo que nos queda al final es esta pluma o stylus. Que tiene una parte de contacto. Dijela adentro. Y como verán funciona correctamente. Por último les haré una demostración. Tengo unos guantes puestos. Podrán ver que es fácil de usar. No se necesita mucho esfuerzo ni mucha presión. Ni tampoco se necesita que la pluma tenga partes metálicas para que haga contacto. Funciona solamente a través del gel. Este stylus funciona en todas las pantallas touch capacitivas. Y bueno, pues eso es todo. Si les gustó el video denle me gusta. Compártanlo. Me gustaría saber sus opiniones. Gracias. 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 Gracias por ver el video.